Nací para cantar Cantaré hasta morir Yo nací para cantar Cantaré hasta morir Porque desde niño yo lo presentí Cuando sonaba una rumba Al son de bongo y timbal El cuerpo se alborotaba No me podía parar Comenzaba yo a cantar Y si me para la tumba Se lo juro caballero Que no me podré callar Porque yo nací para cantar Cantando he de seguir Y así me siento feliz Porque yo nací para cantar Cantando he de seguir Cantando he de morir Yo nací, nací para cantar Yo nací, nací para cantar Nací con sangre de rumbero Y aquí, oye, yo te lo voy a demostrar Yo nací, nací para cantar Con ese don que Dios me dio De deleitar al mundo Con alegría sin igual Yo nací, nací para cantar Yo no pretendo ser mejor que nadie Pero en la rumba yo me doy a respetar Yo nací, nací para cantar Yo nací, nací para cantar Yo nací, nací para cantar Cuando mi mamita me decía Ay, pero nene, sé feliz Seguiré cantando Cantaré hasta morir Canta, 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 canta Canta lo que tú quieras Pero cántalo sí Seguiré cantando Cantaré hasta morir Llevando mi música por el mundo entero Porque cantando es que me siento feliz Seguiré cantando Cantaré hasta morir Venga ahora sonero bueno Que la rumba está buena Y tú sabes que tú No puedes faltar aquí ¡Aven María! Se formó la rumba Para todos los soneros Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir Porque me siento, me siento feliz Cantaré hasta morir Llevando mi música por el mundo entero Cantaré hasta morir Latinoamericano, mira, te canto a ti Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir ¡Que viva la música! Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir Aquí viene la orcasta hispánica del barrio Cantaré hasta morir 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 Seguiré cantando Hasta que Dios quiera yo sigo cantando Seguiré cantando Con lo que está del barrio que viene gozando Seguiré cantando Oye, pero que mira la merrumba, oye la memambo Seguiré cantando Para ti bailador que lo está disfrutando Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir